En este vídeo te voy a hablar sobre la pirámide musical, esquema que nos va a mostrar todos los temas y conceptos que debes saber para ser un músico profesional. Estos temas están ordenados desde lo más básico y esencial en la base de la pirámide hasta lo más avanzado en la punta de la pirámide para personas que quieran profundizar en sus conocimientos musicales y llegar a ser más expertos en el área de la música. Muy bien, tenemos por aquí la pirámide musical y lo que se encuentra en la base es algo muy esencial, lo que es el vocabulario musical y solfeo. Este es el primer tema que debemos conocer si queremos aprender de teoría musical y música en general, aparte del estudio de nuestro instrumento. Aquí aprenderás los conceptos básicos de la música y la terminología, como el saber qué es la música, qué es una nota musical, qué es un compás, qué es lo que sentimos al escuchar la música o qué sentimos al tocar música. También se abordan en temas del solfeo, como el pentagrama, el compás, tienes que saber qué es una armadura, los nombres de las notas musicales, qué es una alteración, para qué existe el sostenido o qué es el bemol, qué es un compás, cómo se leen estas notas en el pentagrama, qué tipo de claves existen y mucho más. Si ya tocas un instrumento de forma autodidacta, el saber de vocabulario musical y solfeo te va a abrir las puertas a un mayor conocimiento, mayores habilidades y mayores oportunidades en el ámbito musical. Ok, vamos con el tema número 2, lo que está por encima del vocabulario musical, se encuentra el ritmo y el pulso. Esto es muy importante y si ya sabes tocar algún instrumento, ya has de saber de lo que estoy hablando, el conocer sobre el ritmo y el pulso es muy muy importante a la hora de abordar un instrumento y de tocar música en general. Pero no solamente es poder tocar a ritmo o a tiempo, sino que también se trata de conocer los conceptos que esto conlleva para mejorar en estas áreas. Por ejemplo, aquí se ven lo que son figuras de nota, su duración, los silencios, los diferentes tipos de compases que existen, tres cuartos, cuatro cuartos, seis octavos, las síncopas o los contratiempos, los puntillos y ligaduras de prolongación, qué es el metrónomo, cómo se utiliza y las diferentes definiciones de tempo o cómo se utiliza el tempo en una canción o en una pieza musical. A pesar de que el estudio del ritmo es algo más práctico que teórico, también conocer un poco de las bases teóricas musicales sobre el ritmo y el pulso nos va a ayudar a mejorar nuestro ritmo interior. Ok, vamos con el número tres, escalas e intervalos. Esto es muy importante porque ya vamos a poder utilizar las notas musicales a nuestro favor para crear melodías o para saber en qué tonalidad estamos tocando. En este tema vas a ver conceptos como la construcción de escalas, qué es una escala mayor, qué es una escala menor, cómo se conforman, cómo se crean. Vas a conocer los conceptos como los intervalos, qué intervalos existen, cuáles intervalos se consideran consonantes, cuáles se consideran disonantes y en fin, todo lo relacionado a las escalas y los intervalos. Tema muy importante que nos va a servir para el siguiente punto. Ok, el siguiente punto, el número cuatro, se trata de los acordes y progresiones armónicas. En este ámbito vas a conocer los diferentes tipos de acordes, acordes mayores, menores, con séptima, aumentados, disminuidos, cómo suenan y cómo se construyen. También se aborda el tema de las funciones armónicas, los diferentes grados de una tonalidad, para qué nos sirven, cómo las podemos utilizar. De igual manera, se ve el tema del círculo de quintas, cómo funciona y para qué nos sirve. Y, por cierto, si quieres saber más sobre el tema de acordes, cómo crear diferentes progresiones o rearmonización o incluso círculos de quintas, te voy a dejar varios videos, ya sea acá arriba o acá abajo en la descripción, para que puedas ir a checarlos. Pero bueno, dejando de lado eso, muchas personas podrán decir que el tema de los acordes a lo mejor no es tan importante como el tema de las escalas y los intervalos. Pero déjenme decirles que sin el conocimiento de los intervalos y las escalas, el estudio de los acordes o la comprensión de los acordes sería mucho más difícil. Conociendo de intervalos ya podríamos conocer cómo se conforma un acorde y por qué un acorde mayor suena así o un acorde menor. Y incluso poder crear nuestros propios acordes o saber la teoría detrás de los mismos. Además, quizá alguno de los instrumentos que tú tocas son instrumentos melódicos y no armónicos como el piano o la guitarra. Y, por lo tanto, a lo mejor no le tomes tanta importancia al estudio de los acordes, pero cualquier músico tiene que conocer este tema ya que es súper importante en la música. Muy bien, el quinto tema que debes conocer es un tema práctico que se trata del entrenamiento auditivo. En este ámbito vas a conocer temas como el reconocimiento de intervalos, el reconocimiento de acordes y el reconocimiento de escalas y melodías. Todo esto de forma práctica, de oído. Claro que conocer los temas anteriores que vimos más a la base de la pirámide nos va a ayudar para la comprensión del entrenamiento auditivo, o sea, para mejorar nuestra audición. Pero sí se trata de una habilidad casi puramente práctica en la que tenemos que poner a prueba nuestras habilidades auditivas, escuchar y relacionar lo que escuchamos con diferentes... Bueno, utilizar diferentes estrategias, ya sea utilizar analogías, metáforas, o a lo mejor simplemente relacionar algún intervalo o algún acorde con algo que hayamos escuchado anteriormente, reflexionar sobre qué es lo que nos hace sentir cierta melodía o cierta cualidad de un acorde. Para nosotros, ¿qué significa el escuchar un acorde menor? ¿Qué sentimos? ¿O con un acorde mayor? ¿O con un acorde disminuido? En este ámbito entra mucho la subjetividad y los sentimientos y la personalidad de cada uno y básicamente la experiencia que cada persona tiene. Este tema no es algo que se pueda enseñar a partir de un libro, es algo que se tiene que experimentar y poner en práctica. Pero es súper importante, ya que si nosotros queremos no solamente abordar lo teórico en nuestro aprendizaje musical, sino también lo auditivo, poder sacar canciones de oído, poder improvisar, poder saber en qué tonalidad está una canción, poder saber qué acorde se utiliza una canción. Esto del entrenamiento auditivo es súper, súper importante, ya que nos va a llevar nuestras habilidades al siguiente nivel. Muy bien, el sexto tema que debes conocer se trata de estructura musical y análisis musical. En este punto se pone a prueba todos tus conocimientos musicales sobre escalas, intervalos, acordes, progresiones, etc. para analizar música en general, ya sea una pieza que a ti te gusta, una canción que quieres sacar, o a lo mejor alguna pieza que te encargaron en la escuela, o simplemente para comprender qué hay detrás de las notas de una canción. En este tema se miran conceptos como lo que es el motivo, qué es una frase, qué es un verso, qué es un tema musical, qué es un coro, qué es un estribillo, etc. Y el conocer de la estructura musical y del análisis nos va a ayudar para que nosotros podamos comprender cómo está formada, cómo está conformada una canción o una melodía, una pieza musical. Así como las películas tienen, o las historias tienen un inicio, desarrollo y final, así la música también tiene su propia estructura y el conocerla nos va a ayudar para comprender mejor la música y en un futuro utilizarlo a nuestro favor con el siguiente tema. Ok, el siguiente tema que se encuentra en la punta de nuestro pirámide es sobre teoría avanzada. Bueno, a lo mejor esto está en la punta, significa que abarca a lo mejor una parte muy pequeña de nuestro aprendizaje musical e incluso puede ser opcional para muchos. Muchas personas a lo mejor no están interesadas en conocer de estructura o análisis o y mucho menos de teoría avanzada. Muchas personas solamente quieren conocer los conceptos básicos porque lo que está, como dije anteriormente, lo que está en la base es algo que yo considero que es más importante que todas las personas que están tocando un instrumento deberían saber. Y conforme nos estamos yendo a la punta de la pirámide, cada concepto se vuelve un poquito más complejo, más avanzado y opcional para aquellos que les guste la música o quieran profundizar sobre los temas musicales. Pero bueno, en este ámbito de la teoría avanzada se abordan temas como acordes más avanzados, escalas exóticas que a lo mejor no se ven en otros temas, deberías aprender cosas como la orquestación, contrapunto y fuga, historia de la música, producción musical, mezcla, no sé, el estudio de la acústica, etc. Y bien, como dije, este punto de la teoría avanzada es solamente para aquellas personas que quieren volverse expertos en algún ámbito. A lo mejor lo tuyo es solamente la producción musical. Sí, en este punto ya te puedes enfocar solamente en eso, pero todo lo que está debajo de la pirámide son las bases para tener mayor conocimiento y ser un experto en tu área musical. Y bueno, como bonus, te voy a dejar otro tema muy importante que yo creo que todos los músicos deberíamos de hacer en algún momento y es la composición y la improvisación. Esto es poner en práctica todo lo aprendido, todo lo que se ve en la pirámide lo puedes poner en práctica. Sí, lo puedes utilizar a tu favor para componer o para improvisar. De esta manera vas a poder crear tu propia música, vas a poder improvisar sobre piezas musicales que ya estés tocando, ya que vas a saber sobre escalas, vas a saber sobre solfeo, vocabulario musical, sobre acordes, y teniendo el mayor conocimiento posible se te va a hacer mucho más fácil expresar tus ideas musicales a través de tus propias obras o a través de la improvisación. Y bueno, esto ha sido todo por los temas de la pirámide musical, un esquema que estuve pensando por un tiempo atrás. Y bueno, ¿qué piensas tú? ¿Cuál de los temas de la pirámide musical es más importante para ti? ¿O a lo mejor todos deberían tener el mismo peso? Déjame también acá abajo en los comentarios cuál tema estás viendo tú o cuál tema te apasiona más. A lo mejor te gusta mucho saber de acordes, escalas o qué temas de esta pirámide te gustaría aprender en este nuevo año. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Mi nombre es Juan Martínez y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y feliz año 2022.